hola bienvenidos un día más al canal hoy vamos a preparar un postre cremoso super fácil y delicioso así que te invito a que te quedes a ver el vídeo que ya comenzamos lo primero que haremos será remojar la gelatina en agua fría durante aproximadamente 5 minutos en este caso estoy utilizando 5 hojas de gelatina pero puedes usar el gelificante que tengas disponible por otro lado vamos a calentar en una olla 400 mililitros de crema de leche yo voy a utilizar estas cajitas de 200 mililitros cada una también voy a añadir 400 mililitros de leche entera pero puedes sustituirla por cualquier otro tipo de leche vamos a revolver un poquito nuestra mezcla y pasados unos cuantos minutos añadimos el azúcar disuelto el azúcar retiramos del fuego vamos a dejar reposar nuestra mezcla por unos cuantos minutos para que baje levemente su temperatura y luego quitamos el excedente de agua de la gelatina y la agregaremos a la mezcla de leche y crema revolvemos un poquito con una espátula o una cuchara para que la gelatina se disuelva por completo el siguiente paso será dividir la mezcla en dos partes y a cada una le daremos un sabor diferente el primer sabor será de chocolate con leche que también puedes reemplazar por chocolate semi amargo si quieres darle un sabor más intenso para el segundo sabor agregaremos salsa de fresa que también puede ser puré o mermelada de fresa y si no quieres incorporar o darle sabor a la preparación puedes simplemente incorporar una cucharadita de esencia de vainilla y quedará igualmente delicioso para armar nuestro postre voy a utilizar dos vasos de vidrio pero puedes usar el recipiente que más te acomode ahora solo resta verter nuestra mezcla en cada vasito pero lo haremos llenándolo solo hasta la mitad luego irá al refrigerador mínimo una hora hasta que tome mayor consistencia y luego haremos exactamente lo mismo con el siguiente sabor pero esta vez rellenamos nuestros vasitos por completo y llevamos nuevamente a refrigeración hasta que cuaje la gelatina si ves que la mezcla se espesa demasiado basta calentarlas ligeramente para poder volver a utilizarla para decorar voy a agregar un poquito de salsa de fresa por encima pero esto es absolutamente opcional ahora solo queda probar este fácil y riquísimo postre que tiene una textura de flan pero mucho más cremoso si te gustó el vídeo no te olvides de darle un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho me haría muy feliz que fuera parte de esta hermosa comunidad nos vemos en el siguiente vídeo